...y de protocolo de FC Barcelona. José Manuel Lázaro recibe la ovación que estáis escuchando. Pasa muy cerquita de la posición donde nos encontramos. Juan Carlos Unzue que se va hacia la rampa. Buen balón para Sergio Roberto. De nuevo Sergio Roberto. Deja pasar ese balón. Qué partidazo Carrillo está haciendo Sergio Roberto. Balón de nuevo para Ferran Torres.